Francisco José, buenas noches José Francisco, José Francisco José Francisco, perdona, perdona Había entendido Francisco José, perdona, perdona Perdona, perdona, pero el daño ya está hecho Bueno, disculpa El daño ya está hecho Te pido disculpas Y además bien hecho el daño Bueno, para que nos... Agua en tu puta madre José